Bien, el oficialismo, la oposición, el Congreso, y están conmigo Federico Pinedo, de PRO, Alejandro Rossi, del Frente para la Victoria, y Adrián Pérez, por la coalición cívica. Pero la primera pregunta que les quiero hacer, y esto me surgió recién hablando con el Ministro, es si la muerte de Néstor Kirchner cambió un poco la agenda, tanto del oficialismo como de la oposición en el Congreso. Mucho. Ah, en el Congreso. Bueno, cambió la palabra. En el Congreso menos, porque ya estamos como muy avanzado el año parlamentario, y ya están definidos los temas que se pueden tratar, ¿no? Así que en el Congreso yo creo que no demasiado, pero cambió mucho la política en la Argentina. ¿Por qué? Porque Kirchner ocupó un lugar enorme en la política, tomaba muchas decisiones de todo tipo, era el Ministro de Economía, manejaba la cosa política del armado, de los intendentes, de los gobernadores, de los organismos de derechos humanos, de Moyano, de, qué sé yo, Cabandié, no sé quién. Y todo eso era una cosa muy complicada, muy abarcativa, y la oposición le hacía frente a ese señor. Entonces había algunos opositores que decíamos que éramos del tamaño de él. Cuando no está más Kirchner, se ve que algunos opositores son más chiquitos de lo que creíamos. Se ponen contentos, seguro, Rossi. No, 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 escuchaba a él también. Pero sí cambió notoriamente. Hay una gran incertidumbre sobre el rumbo al gobierno. Si se va a radicalizar, si se va a peronizar. Pero yo creo que la oposición lo que tiene que hacer es hacer su propio programa, hacer su propuesta, decir a dónde quiere que vaya la Argentina, mostrar un rumbo. Y si es mejor que los demás, se gana y si no, no. ¿Se va a radicalizar o se va a peronizar? Yo creo que ninguna de las dos cosas. Me parece que el gobierno tiene un plan que ha venido ejecutando en términos políticos, por supuesto, con todo lo que ello conlleva, que se da en un tiempo y en un espacio determinado, no es planteo solamente ideológico, y va a tratar de continuar con la ejecución de ese plan porque entiende que es la razón por la cual fue elegido. A mí me parece, yo lo escuchaba a Federico, a mí me parece que hay conductas tan predecibles del gobierno que cuesta pensar que la oposición no pueda leerlas, digamos. ¿Por ejemplo? En general, digamos, nosotros vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo y para nosotros todo lo que Federico describe se traduce en un solo componente. El gran articulador político del Frente para la Victoria era Néstor Kirchner y ahora hay que sustituir esa función en concreto. Nosotros nunca tuvimos duda que las decisiones principales del gobierno, o las más importantes eran de la presidenta o eventualmente en consulta aquel porque era con quien había compartido toda su vida política. Pero no significa ni visualizamos nunca que hubiera dos situaciones de decisión que pudieran competir entre sí. Siempre vimos como una sola cosa que ahora se ha reducido a una sola persona. Las tareas que Néstor Kirchner hacía, que era la articulación política del Frente para la Victoria, son las que seguramente la presidenta va a sustituir con menor tiempo de lo que él disponía porque tiene las tareas de gobierno, pero con la decisión final. Y habrá un grupo de articuladores, que mayoritariamente serán los ministros, los que llevarán adelante ese universo de relaciones. Pero si se lee más bien con coherencia cuál ha sido nuestra actitud de gobierno anterior a la muerte de Néstor Kirchner por parte de Cristina y en el gobierno del propio Kirchner, se va a tener certeza sobre cuáles van a ser los caminos del futuro. Bueno, Adrián, ¿cambio de agenda política parlamentaria? No, a mí me parece que la agenda parlamentaria no cambia. Ya había una agenda en marcha que daba el tratamiento del presupuesto y vamos a tratar solamente del presupuesto. Y después hay unas cuestiones que ya tienen inclusive dictamen de comisiones y tienen que pasar al recinto. Hay que poder modificar el INDEC, la modificación del mínimo no impolible de ganancias, distribución de ATN, bueno, todas aquellas cuestiones que se han trabajado durante el año y que ahora habrá que tratar en las pocas sesiones que quedan de tratarlas en el recinto y poder aprobarlas. Así que me parece que la agenda parlamentaria no cambia. La situación política, sin lugar a dudas, cambia. Néstor Kirchner marcó el escenario político en los últimos tiempos. Fue el ideólogo, el estratega que lo llevó adelante de alguna forma. Y me parece que, bueno, la desaparición de Néstor Kirchner, la muerte de Néstor Kirchner, genera por lo menos un cambio en el escenario. También va a atender mucho de la reacción del gobierno. Es decir, acá no se trata del debate de ideas exclusivamente, porque eso es parte de la democracia, poder tener distintas ideas y que en ese marco, bueno, el gobierno haga una propuesta, la oposición pueda discutir, rebatir. Lo que es necesario que cambie en todo caso es el escenario permanente de polarización, de crispación, de fuertes enfrentamientos. Eso me parece que sí ha sido absolutamente dañino. Y respecto de la articulación política, que todos mencionaban, hasta ahora ha sido una articulación con una lógica muy complicada. Quiero decir, esa articulación con intendentes, gobernadores, etc., tenía mucho que ver con el manejo de los recursos centrales. Entonces, ese manejo de los recursos centrales disciplinaba, castigaba, etc. Yo diría que si eso puede cambiar, y si se puede cambiar a la Argentina hacia un escenario de menor confrontación y polarización sistemática, bueno, lo otro es un debate de ideas que es, la verdad, bienvenido sea, el gobierno tendrá su proyecto, nosotros podemos hacer planteos de la oposición, pero tendría que poder cambiar para bien el escenario con una menor crispación. No, digo, bueno, es una discusión que ya está vaciada de contenido, digamos. Hay una serie de palabras que se han utilizado, y nosotros tenemos una percepción que se utiliza no por lo que conllevan las palabras, consenso, acuerdo, crispación, sino se utiliza como parte de una estrategia de crítica que la oposición realiza, y nosotros así lo tomamos. Mal pueden reclamar aquellos que no nos han dejado colocar en un año de funcionamiento de la Cámara de Diputados, un solo tema en la agenda, y que nos han impuesto la agenda todas las veces que han tenido oportunidad, que no nos dejaron ni siquiera tener mayoría en la Comisión de Presupuestos, como era la mejor tradición parlamentaria argentina, que han impuesto todas las condiciones, mal pueden hablar de todas las cosas que hemos escuchado, y que se repite casi como una letanía, que a mí me parece que está absolutamente vaciada de contenido. El gobierno lo que tiene es un plan, tiene un plan que ha mostrado a la ciudadanía en oportunidad de ser electo, y razón por la cual fue electo, y con coherencia trata de cumplirlo. Cuando tenía una mayoría ganada por decisión de los argentinos en la Cámara, tenía más facilidad para obtener leyes que respaldaran ese plan, cuando no la tiene, no obtiene leyes que lo respaldan. Pero no es una cuestión de corrección en los modos, ni de hablar más alto, hablar más bajo, enojarse un discurso más, un discurso menos, es que claramente hay posiciones que el gobierno sostiene y tiene que la oposición no comparte, y por lo tanto, objeta y critica. Y hay claramente posturas que ha llevado adelante la agenda de la oposición que nosotros no compartimos, y usamos la herramienta que la institucionalidad nos brinda para bloquearlas. Vamos al presupuesto, que parece que el gobierno quiere que esta semana se trate. Bueno, depende de los señores que tienen... Nosotros también. Explíqueme primero, porque parece que hay dos informes de comisiones firmados por la misma cantidad de diputados, ¿es así? ¿Por 23 diputados cada uno? No sé, tampoco es tan relevante eso, porque... Yo creía que tenía mayoría del oficialismo, pero la verdad que no sé, puede ser que no. Este... No es muy relevante, lo único que quiero decir es que se trata primero uno y después el otro. Si el primero se aprueba, listo, se aprobó. Si el primero no se aprueba, se trata el segundo. Se va el segundo. Así que no es muy relevante eso, pero se trata el presupuesto, el presupuesto es el plan de gobierno del gobierno nacional, la Argentina tiene que tener su presupuesto, así que a mí me parece bien que se trate lo antes posible, porque la verdad que en diputados llevo mucho trabajo sobre el presupuesto y tiene que pasar al Senado y el Senado tiene que aprobar antes del 30 de noviembre, así que si lo aprobamos rápido, mejor. Espero que se pueda tratar el miércoles este que viene. ¿Ustedes van a poner la posición a algunas modificaciones? Sí, nosotros hicimos una postura muy favorable a la convivencia. Hicimos un trabajo muy intenso en los partidos de la oposición para establecer una postura común y lo que hicimos fue calcular que el gobierno va a tener ingresos el año que viene muy superiores a los que tiene previstos, calculamos que va a tener 40.000 millones de pesos más de los que dice que va a tener y aplicamos de esos 40.000, 35.000 al aumento de las jubilaciones el año que viene. Después queremos suspender los superpoderes por el año que viene y hay una discusión en la oposición mismo sobre el tema de las reservas del Banco Central. Esto es básicamente el dictamen de la oposición. O sea que respeta el programa de gobierno de la Presidenta, salvo en unos pocos puntos como estos que acabo de mencionar. Muy bien. Sí, a ver, nosotros hemos tenido un problema en los últimos años. Hay una lógica del gobierno que es más o menos la siguiente en el presupuesto. Yo establezco una pauta inflacionaria menor a la que va a ocurrir, una pauta de crecimiento menor a la que va a ocurrir y por lo tanto tengo bastantes más recursos que los previstos originalmente. Esto ha hecho que todos los años el gobierno tenga un excedente presupuestario que ronde en los 40.000 millones de pesos. Este año van a ser más que eso, casi 50.000 millones de pesos. Es decir, 50.000 millones de pesos que el gobierno puede manejar luego a discreción porque no fue aprobado en su momento por el Congreso en el tratamiento del presupuesto. Lo primero que hay que hacer, por lo tanto, es diseñar un presupuesto real en base a pautas reales. Entonces, si el presupuesto hoy establece para el año que viene un crecimiento del 4, a nosotros no nos parece que el crecimiento pueda estar en el 4 porque todas las estimaciones, aún las menos optimistas, indican que la economía va a crecer al 6. La inflación que establece este presupuesto es del 8 y no hay nada que indique que la inflación que está entre el 25 y el 30 el año que viene puede hacer una inflación del 8. Y por lo tanto, la recaudación efectivamente va a ser unos 40.000 millones de pesos más que lo que está previsto en el presupuesto. Estas pautas las hemos corregido y lo otro que hemos dicho es, bueno, con estos 40.000 millones de pesos, ¿qué destino tiene? Nosotros, en primer lugar, el ingreso universal al NIES, que es una cuestión importante y que es una política con la cual hemos coincidido, tenemos algún matiz de cómo debiera hacerse más universal y de cómo hay que garantizarle un esquema de actualización automática, pero el ingreso ha tenido un impacto muy importante, ponerlo como parte del gasto del tesoro y sacarlo del gasto del ANSES. ¿Por qué liberar esos recursos del ANSES? Porque creemos que el ANSES tiene que estar destinado fundamentalmente a poder afrontar el pago de jubilaciones dignas y esto implica poder afrontar el 82% móvil. Así que lo que estamos diciendo es, más recursos con destino a jubilaciones y más recursos destinados al ingreso universal al NIES. Y luego sigue el tema de la eliminación de los superpoderes y algunas otras cuestiones. Pero, básicamente, lo que intentamos es establecer las pautas reales para el año que viene para terminar con esta lógica que no ha sido menor, porque hasta ahora, en los últimos 6 años, de esta forma, el gobierno ha podido manejar en forma discrecional 186 mil millones de pesos. Entonces, hay que evitar eso y hay que trabajar con pautas reales. Es decir, usted lo que objeta en el fondo, en síntesis, es que el presupuesto no es real. El presupuesto no es real, es bastante ficcionario, al igual que ha sido en otras oportunidades. Mire, es muy interesante recordar las palabras de los diputados, sobre todo de diputadas Reyes, que creo que entiendo que fue la vocera que se debatió el presupuesto hoy vigente. La palabra presupuesto es básicamente un presupuesto, digamos, presupone que uno está haciendo una proyección. Y, por lo tanto, según como sea la mirada que va a tener sobre el desempeño de la Argentina, acomoda o no acomoda esa presuposición. La diputada Reyes pronosticó que este año la Argentina no iba a tener crecimiento, no iba a llegar al 2%, pronosticó que el dólar iba a estar en 4.70, y el presupuesto preveía un dólar a 3.90 y un crecimiento estimado en el orden del 3% o 4%. ¿Qué quiero decirle con esto? Se equivocaron los dos, entonces. No, nosotros nos equivocamos, pero la imputación que se nos hacía por aquel momento es que estábamos inflando ingresos que no íbamos a tener, porque en realidad lo que estábamos encubriendo era una autorización para contraer deuda. Ahora, la imputación que se nos hace es exactamente la contraria. ¿Qué quiero decirle con esto? Tomando en el mejor sentido de la buena fe de con que estas cosas son planteadas. Son una parte de la herramienta del hacer político y son una hipótesis de cálculo sobre el desempeño de la economía argentina. Yo entiendo que en estos términos, como ha pasado durante todo este año, se lo refería hace un ratito, han vuelto a colocar las características de la posición política que la oposición ha sostenido. Insistir, después de que se ha sancionado la ley del 82% MEVY, el gobierno la ha vetado para no concluir el proceso de sanción de ley. Insistir en volver a colocarlo dentro del ámbito presupuestario, la misma situación, en realidad es una insistencia de carácter político. No tiene que ver con un acuerdo, con respetar la idea de un plan de gobierno que debe necesariamente llevarse a cabo. Entonces, vuelven a estar las mismas matrices presentes. Entonces, suele ser muy difícil cuando la persistencia en algunas cuestiones es tan obstinada. A mí me parece lo siguiente. Yo no sé qué es lo que está planteando Alejandro. Nosotros siempre hemos, en cada debate presupuestario, hemos manifestado que la lógica era la desubestimación de recursos. Yo podría traer cada una de mis intervenciones cuando discutimos el presupuesto para decir esto, están subestimando recursos y esa subestimación de recursos siempre fue así, digamos, se plasmó al otro año. Hubo siempre más recursos que lo previsto originalmente.